Estamos invitando a todos los intendentes electos y a los reelectos, junto con algunos presidentes comunales y concejales de ciudades de la provincia, para plantear en definitiva un pacto social que permita contribuir desde Santa Fe a las transformaciones y a cita en la Argentina para salir de la crisis. Hoy nosotros estamos viviendo en carne propia la crisis del sistema, una crisis que nosotros oportunamente advertimos y que la vemos en una situación de gran conflicto, con corte de ruta, con movilizaciones, con paros, producto de medidas económicas que se tomaron incluso sin la participación de intendentes y presidentes comunales. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que ellos puedan ver la visión que tenemos, por dónde se les va la plata y cómo pueden recaudar mejor para llevar adelante una propuesta de tipo política que tiene que ver con la promoción y la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, son 17 objetivos de desarrollo sostenible y eso marca de alguna manera el camino que tenemos que llevar. Pero para eso tenemos que encontrar puntos de acuerdo y avanzar en modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con los nuevos roles que tiene el municipio, con una gran cantidad de sectores que no están regularizados en lo laboral, me refiero no a los que no están en planta permanente, sino a nuevos roles, institutos de discapacitados, guarderías infantiles, liceos municipales, guardias urbanas, cámaras, bueno, todo esto necesita de un debate en serio para poder hacerlo eficaz, eficiente, y vamos a conversar sobre un poco lo que se viene en este siglo, que son las ciudades inteligentes con la nueva tecnología, no para ponerlo al servicio del mercado, sino para ponerlo al servicio de estos objetivos que estamos hablando de Naciones Unidas, que tienen que ver con pelear contra el hambre, para eliminar la pobreza, manejar adecuadamente el medio ambiente para que haya una producción que sea de tipo sustentable, lo que en definitiva se ha planteado como una necesidad que tiene en definitiva anclaje fundamental en los municipios y comunes y en sus trabajadores.